Mi amor Mi amor Quiere comprar furia ¿Qué pasa? Estoy enojada, así que no enojado ¿Por qué? No quiero salir en Youtube ¿Por qué? Hola Youtube, yo soy Gaby Esa es Pau ¿Qué pasó? ¿Por qué esta cara de culo? Tengo la cara bien, tengo siempre La... La Juli dijo que Se cagan de risa con nuestro video ¿Qué? ¿Tenemos cara de payaso? No Ojo que te cruzas por la calle Dijo la Juli Que si lo encontraste a tu corazón ¿Qué corazón? Porque te medí el otro día y no lo sentía Para mí que anda mal el termómetro ese No es el termómetro mismo Es un termómetro y nada más Si yo estudié enfermería Escucha, entre poco se viene La elección al presidencial ¿A quién tenés pensado votar? Y mirá Alfonsín Ajá Si A él Estoy re segura Si pero... Y si gana Alfonsín ¿Qué te hacés? La arrastra En toda la cabeza Pero... Tengo una bala de nervioso ¿Qué? Que Alfonsín no está más Murió Pasó Pobrecito Vení al velorio Fuimos Y no Porque son gente de plata También nosotros no somos de plata Yo soy de plata porque trabajo Aaaaah ¿Estás segura vos? ¿Qué estabas por cocinar? Y porque somos pobres y somos un guisito Para vos Y pobre Mirále la era que tiene Pobre Pero recién te ponen a cocinar mi amor Estaba... Estaba... En la veterinaria Fuiste a cambiarle la cosa? Si ¿Y qué te dijo? Nada Decime que salió más barato Yo soy y le pregunté No... Tienes que preguntar mi amor eso ¿Por qué te encendé yo? ¿Qué problema? Perdiste la encendé yo Ay si estaba ahí arriba ¿A dónde? No Acá está Ahí está Mira compró un puré Vamos a hacerle cosas Compré un puré Vamos a comprar un puré En la norma Bueno, para que corto No, no, vamos a hablarlo Bueno ¿Qué tal fue tu día mi amor? Me puse a lavar ropa Ajá Me puse a lavar ropa Ajá Doble La planche y la doble ¿Y la guardaste en el ropero? No ¿Por? Porque no tenía bala Después Estaba con la Emily conversando Ajá Y nada más ¿Le llevaste la Luna al doctor? Sí La llevamos Ahí está el caballo de San Martín Por ahí Ajá Por ahí está Ajá Ahí está la panadera Esa está la panadera Por ahí Que se la vea la panadera Así que A nosotros no se nos ve Porque Nos fuimos a A Cancún Y entonces Nos quemamos un poquito Bueno ¿A Brasil? Y bueno Es lo mismo boludo No, Brasil acá en la calle Ah, qué bien Pero Acá está la La panadera La panadera más linda La panadera más linda Sí ¿Dónde está? Un té negro y listo Norma La gringa de la cuadra La gringa de la cuadra La gringa de la cuadra Pero tenés perro no me lo va a querer pisar Norma Saludá que estamos en Youtube Porque tenemos Youtube La gringa de la cuadra La negría Esa es la gringa Esa es la gringa Mirá La negría Uy, qué perro esto es? Un perrito perro Un perrito perro Un perrito perro Muy bien Se come la no Muy bien Ah, no Bueno Chau Lo dejo Chau 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 Chau